¿Qué es lo que está diciendo? El haber mucha gente sin trabajo. Eso es lo que ha hecho también que haya más delincuencia. Entre más desempleo haya, entre menos dinero haya, entre menos tengamos lo suficiente para comer, la gente tiene que buscarlo y entonces descuidaron eso, que puede llegar hasta allá. No nada más que haya más desempleo, sino que llegar hasta allá es lo que ella decía. Nuevamente ustedes. Ahora, por ejemplo, en 2015 vamos a pagar el 10, en 2016 el 20, y así sucesivamente hasta llegar al 100%. ¿Qué nos va a quedar? Ahora, otra cosa, por ejemplo, yo podría decirle al gobierno, mira yo vendí esto diario y aviento estas notas por abajo, no las presento, pero con la postulación electrónica, ¿cómo las voy a poder tirar? Si yo le digo, mira yo a la coca le compré nomás mil pesos a la semana, y estas otras dos notas, con la postulación electrónica, ¿a quién se las compraste? Mira aquí está. Entonces me va a agarrar. Ahí le va a tener, no le voy a poder contar mentiras, por eso está dando los atoles con el dedo, que ahorita no paguen nada, aquí lo es el 10. No, no, eso es el 10 se, no Abertoos, así es. nos pone hoy la ley y el gobierno sabe que nosotros los pequeños contribuyentes damos una gran cantidad, aportamos una gran cantidad de mano de obra y aportamos una gran cantidad del Producto Interno Bruto yo no sé por qué ahora nos está tratando de esta manera pero yo quisiera hacerles una invitación de que de que verdad nos unamos somos muchos más los comerciantes que pertenecemos aquí a la Cámara comerciantes de Chihuahua y realmente el grupo, bueno, gracias por estar aquí somos algunos, pero falta más gente yo quisiera que sí nos estuviéramos unidos porque solamente así vamos a poder, no creo que la ley no la vayan a quitar porque ya se hizo, pero sí podemos modificar de alguna manera aquellos recobijos que nos están afectando porque somos una parte muy importante para el gobierno los que estamos produciendo mucho, mucha mano de obra y si nosotros, como le decía aquí el señor Alderete pues el gobierno tendría muchos, muchos problemas los invito a que sí estemos unidos y a tomar acciones, no sé, yo quisiera más opiniones gracias 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 gracias